Continuamos con más información ya que analistas y expertos elogian el trabajo de Guatemala en cuanto al tema financiero durante la crisis del COVID-19. Guatemala ha mantenido los mejores técnicos en Centroamérica y el Caribe durante toda esta crisis, dijo un analista en Nueva York. Así lo citó el sitio electrónico Latin American Financial Publication, en una publicación en la cual también alude a un inversionista del Caribe, quien expresó, una de las cosas que hace atractivo a Guatemala es su bajo nivel de endeudamiento. Así se reservaron los ingresos de los lazos sociales para la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19, reza el texto. Guatemala recibió aproximadamente 8 mil millones de dólares en pedidos en una venta de bonos de dos partes para la respuesta del país a COVID-19. Guatemala ha mantenido los mejores técnicos en Centroamérica y el Caribe durante toda esta crisis, dijo un analista en Nueva York. Sin embargo, los bonos a 10 años de Guatemala se negociaron a 504 puntos básicos, por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, menos que Colombia y Brasil, pero más que Perú, dijo el inversor en el Caribe. ¡Gracias!